Es tan difícil, tan lejano Tomar tu mano ya me hace daño Aún recuerdo en el comienzo El tiempo se pasaba lento Y tú y yo éramos un rayo de luz ¿Qué pasaría si tú y yo Tomamos otra dirección? Caminos opuestos, borrarnos el dolor ¿Qué pasaría si tú y yo Se vuelve recuerdos y amor La parte de llanto la cancelamos? Llegamos a vibrar tan alto Y poco a poco se perdió el encanto Y tus palabras me rompieron Sé que sentiste culero Sé que sentiste culero Pues las mías te dolieron también ¿Qué pasaría si tú y yo ¿Qué pasaría si tú y yo No, 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 no Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.